...de este tipo de tonterías supinas, es que al final tenemos un departamento que acaba costando 451 millones de euros cargados al presupuesto general del Estado a través del Ministerio de Igualdad, en un momento en el que tenemos a la hostelería, a los locales turísticos, a los autónomos, a los cercles, a los que no se pagan... Todo el mundo peleando por un dinero que no hay y aquí zumbando pasta como locos. Es que ni un euro de esto ayuda a nadie, o sea, si dijeras, oye, pues vamos a ayudar a las mujeres que no han podido hacer una carrera profesional, pues a formarlas en algo. ¿Cómo que no ayuda a nadie? ¿Algo? Ahí tenemos un entero. Sí, hombre, claro, ya, pero es que es tremendo que ni un solo euro de este dinero, 451 millones, vaya a las autónomas, dices, vale, a la mujer, vale, pero a las autónomas, a las que se les han tenido que cerrar el negocio, que son muchas, es que estas se creen que las mujeres, ¿qué hacen? Pues las mujeres son empresarias, son autónomas, tienen negocios, tienen empresas, les ha matado el virus y lo han tenido que cerrar, pues no, 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 no. Así es, Timmermans, ¿qué te parece? Muy buenas noches y un saludo también a Carmen y a Juan de Dios. Déjame que aclare porque en pantalla la camisa que llevas casi sale color 8M, ¿eh? Sí, no, pues es, era un azul más bien proletario, pero debe ser la luz. Tú le encuentras, tú que te dedicas a estas cuestiones económicas, analizar datos económicos, tú le encuentras explicación al informe sobre el color rosa, al de la cosificación de la mujer en las series españolas, al de que hay que buscar la felicidad penetrando analmente a los hombres o la igualdad, ¿tú le encuentras explicación económica o de otra índole? No, le encuentro explicación de otra índole, pero si me permites, omitiré la explicación sobre la… Sí, porque no le hemos puesto dos rombos, ¿eh?, al programa. Sí, sobre lo de la penetración inversa, prefiero no profundizar en ningún sentido. Pero hablando completamente en serio, primero hay una cosa que los que estamos aquí yo creo que conocemos, pero no sé si lo conocen todos los espectadores, que es que siempre hemos hablado mucho de chiringuitos, ¿verdad? En realidad, los que llamamos chiringuitos para imponer cosas más o menos exóticas, pero a veces sobre todo se trata de imponer conductas y de dar dinero a los propios, esos chiringuitos existían subvencionados por todo tipo de entidades. Están en ayuntamientos, en universidades, en comunidades autónomas, en el Estado, en entidades paraestatales que estaban subvencionadas. Es decir, tú te imaginas y nos podemos imaginar cuántas de estas hay. Y entonces se ha creado algo que es perfecto. El ministerio de Irene Montero no es el chiringuito en sí mismo, no es que es subvención de chiringuitos, sino que se ha creado un chiringuito de chiringuitos. Tienes razón, ¿eh? Claro. Entonces, el esquema es el mismo. Lo que pasa es que, como en otras facetas, lo que les ha ocurrido a los de Podemos es que estaban haciendo una serie de barbaridades que ahora nos llaman la atención, que ya las estaban haciendo, pero las estaban haciendo a más pequeña escala, con menos dinero, con menos medios, con menos alcance. Y ahora se va normalizando esto. Es decir, se va normalizando desde una cosa que se llama, por muy ridículo que suponga, política de gobierno. O sea, resulta que ahora política de gobierno no se trata... Claro, nos llama la atención, perdone que lo vuelva a citar, pero no lo de la penetración anal, pero no se trata de eso. Se trata de imponer cualquier tipo de conductas. Se trata de dedicar muchísimo dinero y muchísimos medios a imponer conductas. Entonces, ¿cuáles son las razones que permiten...? Fíjate, estabas hablando tú, o sea, en plena pandemia, con las empresas cerradas, con más de 4 millones, en realidad 6 millones prácticamente, de parados. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? Es que, en realidad, estas son las... O sea, la pandemia, déjame permitirme la expresión, si no existiera, la crearían ellos. ¿Por qué? Porque esa es, es decir, una situación de emergencia, de excepcionalidad, es lo que les permiten hacer barbaridades y tal. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que una vez se puede convencer al público de cualquier cosa. Es decir, en el país, Carlos y compañía, en el país en el que las mujeres son mayoría, no solo en los estudios, tanto básicos como universitarios, sino que además son las que mejores resultados sacan de lejos. En el país donde más seguro es vivir para una mujer y probablemente también para un hombre, esta gente, esta mala gente, nos convence de que hay que hacer leyes de excepción que destruyan el Estado de Derecho y dedicar miles y miles de millones a hacer políticas para salvar a las pobres mujeres de no sé qué opresión. Claro, con estas situaciones excepcionales que ellos crean, cualquier cosa es justificable. La emergencia climática, es decir, no vamos a hablar de clima, obviamente, por supuesto, no es el momento ni el lugar, pero si nos convencen que en vez de una serie de, en fin, de cosas de políticas racionales que hay que hacer, lo que estamos es hasta ante una emergencia climática, eso está dirigido a que pueda justificar todo, puede justificar gastar miles de millones en cualquier cosa, aunque la economía se esté destruyendo, puede justificar todo. Ellos son la pandemia. Entonces, dentro de esto, Irene Montero, por cierto, no sé si habéis leído hoy, me permito citar un artículo estupendo de Rosa Montero, creo que en El Mundo, hoy, pero es que lo define muy bien, ¿no? Es decir, se trata de poder imponer conductas e imponer el bien, ¿no? Entonces, luego el bien, lo que es el bien, lo deciden ellos. Déjame que ponga simplemente un ejemplo, estaba calculando ahora, mientras estabas hablando, los 451 millones de euros del departamento de Irene Montero, traducido en vacunas, en dosis de Pfizer, hubiesen equivalido a 18 millones de vacunas. Lo digo porque, teniendo en cuenta la situación que tenemos, hombre, a lo mejor va y resulta que ayudaba un tanto más a la mujer el hecho de saber que no pierden su puesto de trabajo. Lo digo también por otro dato, que es importante tener en cuenta. Hace bastante tiempo que no se daba una diferencia tan brutal entre la tasa de paro femenina y la masculina, ¿vale? Lo digo para los sirenes monteros de la vida, que dicen que nada más llegar ellos han salvado la estructura económica, han salvado a la mujer, han reivindicado sus derechos. Conozco a pocas mujeres que puedan vivir tranquilas, que puedan separarse si quieren, que puedan tener la estructura que les dé la santísima gana, que puedan desarrollarse si no tienen trabajo. En estos momentos, el paro femenino está en el 18%, el paro masculino está en el 14%. Cuatro puntos de diferencia. Hay que tener la cara muy dura para no explicar este tipo de cuestiones. O sea, tanta defensa de la igualdad, ¿qué igualdad? Si se están cargando, y evidentemente, y esto tiene toda la razón lo que decía Carmen, cuando se busca a quién te vas a cargar en una empresa, en un momento en el que no ves la luz ni debes capacidad económica, ¿quién miran? Bueno, pues gente que acabe de entrar, que no tenga unos costes de despido altos, que todavía no haya fructificado, que no se haya enraizado en la empresa, y si resulta que es una mujer que está en edad de posible maternidad, pues mira, nos quitamos un pequeño problema. Resultado, menos 8 M's, menos marchas, menos tonterías, menos informes sobre el color rosa y la penetración anal de los hombres, y más intentar ayudar a que las mujeres puedan mantener sus puestos de trabajo. Repito, cuatro puntos de diferencia en la tasa de paro. Hacia arriba, es decir, a lo peor, en estos momentos perjudicando a la mujer frente al hombre. Con Irene Montero al frente del departamento. Toma ya con el feminismo. Claro, pero además, me permito darte un dato, no sé si lo habéis comentado, pero es que pasa desapercibido. No solo el coste, este despilfarro no solo son los 450 millones del ministerio chiringuito, porque es un chiringuito, sino también los costes regulatorios. La semana que viene entra en vigor, no recuerdo exactamente qué día de la semana que viene, la norma que obliga a las empresas de más de 100 trabajadores a establecer planes de igualdad. ¿Eso qué significa? Significa más burocracia, más trabajo, más dinero, etc. Es decir, no estamos hablando de que las empresas no puedan discriminar a las mujeres, cosa que sucede, por cierto, en virtud del artículo 14 de la Constitución desde hace muchos años. No, sino que tienen que establecer planes de igualdad. Y si no establecen esos planes de igualdad, es decir, si no tienen técnicos, que esa es otra historia, que hagan esos planes de igualdad, lo cual significa dinero, les ponen multas. Es decir, como las multas lingüísticas en Cataluña, pues las multas por no establecer planes de igualdad. Eso a partir de la semana que viene. Dentro de muy poco más, creo recordar que de cinco meses, será obligatorio hacer planes de igualdad para todas las empresas de más de 50 trabajadores. Estamos hablando de más dinero todavía. Todo eso es dinero, cargas para la economía española que se están cargando. No sé si le querías hacer, Juan de Dios, es que él no te va a escuchar, pero dilo en alto y... No, no, yo es que lo que me temo es que ese plan de igualdad realmente es un plan de desigualdad. Es decir, que probablemente el plan que tenga en sí sea poner en tela de juicio o poner en desigualdad de condiciones a la otra mitad de la población, porque volvemos a lo mismo. Es decir, no se está atajando los problemas reales que sufren las mujeres, sino que lo que se está es enfrentando. ¿Te has oído? ¿Así es? Muy, muy, muy... Claro, porque te entra a través de mi micro, pero si le has oído y le puedes contestar. Bueno, no, he oído entrecortadamente, pero lo que he querido entender, me perdona, Juan de Dios, es que, claro, que se está hablando de la mitad de la población contra la otra mitad de la población, o no se está atendiendo la otra mitad de la población. Pero es que eso es una dicotomía falsa. O sea, en primer lugar, porque el mundo no se divide entre hombres y mujeres. Vamos a ver, yo, en fin, no voy a hablar de algo que vosotros conocéis más que yo, pero se trata de dividir, ¿no? Todo lo que hace en este momento la izquierda reaccionaria es dividir a la gente entre buenos y malos, entre nacionalistas y nacionalistas, entre progresistas y no progresistas. Y aquí es dividir entre hombres y mujeres. Y el mundo empresarial y el mundo social no se dividen en eso. Nosotros no vamos por la calle y buscamos un hombre o una mujer, buscamos un arquitecto, buscamos un médico, y no buscamos un hombre o una mujer. Y entonces estas políticas están, desde luego, perjudicando, y en ese sentido creo haber entendido la pregunta de Juan de Dios. Eso verá, sí. Sí, están perjudicando a los hombres en muchos sentidos, en el sentido de que, bueno, pues el peligro de que se instrumentalicen, por ejemplo, las denuncias de violencia de género, bueno, el peligro no, la realidad clara, etc. Pero yo en contra de lo que, bueno, en contra, quiero añadir que algunas, las mayores perjudicadas en muchos casos son las mujeres, por muchos motivos. En primer lugar, porque estás suponiendo, es como, es como, no sé, es como, igual que el catalán es uno de las víctimas, el idioma catalán es una de las víctimas del nacionalismo, porque convierte en un idioma, en una herramienta política, las mujeres se están convirtiendo en eso. Si se fomenta, si se incentiva la denuncia falsa que se está haciendo, que se está haciendo, y muchísimo, algunas de las perjudicadas son las que denuncian con razones para hacerlo. Es decir, se está metiendo a todos, se está metiendo a las mujeres en un saco en el que ni deben ni quieren estar. Entonces, yo creo, de verdad, que esas cargas y esa instrumentalización del simple hecho de ser mujer, como si cuando una mujer tuviera un problema, un problema, incluso una agresión sexual o lo que sea, como si eso fuera un problema que afectara solo a las mujeres y que los hombres estuviéramos del otro lado. Eso es lo más terrible que se está haciendo. Salía hoy la noticia de que la política antirracista en Estados Unidos, de las maravillosas organizaciones antirracistas como Black Lives Matter, está consiguiendo que en algunas universidades se estén empezando a hacer actos de graduación por razas. Están separando a las razas. Es decir, a estos a los que está llevando el racismo y el sexismo de movimientos supuestamente antirracistas o antimachistas. Lo tenemos que dejar aquí, que tenemos que ir a publicidad. Muchísimas gracias. Un placer y un abrazo cordial a todos. Ha quedado clarísimo. Un abrazo muy fuerte. Nos vamos a ir a publicidad.